Música Estamos lejos los dos, para mi existe un alma vacía El sol no soporta ese vacío, que difícil vivir tan lejos los dos Se van marchando los días, uno tras otro pasan tan deprisa Que del llanto a veces paso a la risa, y creo que estás aquí, eres prisa Necesito tener noticias al menos, y las tenemos cuando queremos Pero el vacío no lo rellena nada, a veces lo discuto con mi almohada Aquel día que pudimos besarnos, se levantó un fuego muy fuerte No me di cuenta de lo que perdía, hasta aquel beso que me diste un día Ahora estamos los dos, lejos, el alma y el corazón no se entiende Y acaban rompiendo nuestro amor, la lejanía nunca se comprende Se van marchando los días, uno tras otro pasan tan deprisa Que del llanto a veces paso a la risa, y creo que estás aquí, eres prisa Necesito tener noticias al menos, y las tenemos cuando queremos Pero el vacío no lo rellena nada, a veces lo discuto con mi almohada